Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Aquí comienza Consumo Interés, el programa que informa y enseña sobre los derechos de los usuarios y consumidores, con Ricardo Espinosa y Carolina Suárez. Consumo Interés Buen día, Caro. ¿Cómo estás? Con frío hoy, eh, Caro. Sí, por supuesto. La cita obligada a los viernes, haga frío, haga calor, llueva, es acá a las 9 de la mañana. Siempre. Una horita, pedimos, ¿no? Una horita hoy desde casa, Caro. Entendiendo las circunstancias, la coyuntura, lo estamos haciendo desde casa. Pero bueno, tiene que ver también con lo que está pasando. Por supuesto, aclaramos esto. Bueno, somos con amor de donde lo hagamos. Obvio, porque eso le ponemos corazón. La semana pasada estábamos con los barbijos en el estudio, ¿te acordás? Hoy estamos desde casa. Nos vamos adaptando. El programa tiene un objetivo y es llegar a la gente. Que sea útil. Que cada semana se lleva un dato, dos, algo de compartir en alguna charla, en un chat. No hay café ahora y matecito para compartir, pero siempre uno tiene la posibilidad de intercambiar alguna info, ¿no? Lo adaptamos a nuevos tiempos. Así que bienvenido para eso. Por eso, cada viernes, aquí en Consumo Interés por Radio Conexión Abierta, este viernes vamos a hablar de muchos temas interesantes. Principalmente uno que hace a la economía. Tenemos un invitado, un ratito lo vamos a presentar. Digo, la economía a la hora de tomar una decisión importante, porque vamos a hablar de las compras de electrodomésticos. ¿Dónde está pasando? ¿Si hay faltantes? ¿Si se está respetando lo que fue anunciado por el gobierno en relación a meses de congelamiento en las cadenas de electrodomésticos? Principalmente ahí, ¿no? Donde en un mes de, en meses de aumento de lo que tiene que ver con productos de calefacción, ¿no? Es la época en la que se van a hacer las compras de último momento, ¿qué es lo que está sucediendo? Vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de promociones de banco. Hay una muy particular, un banco muy particular que viene trabajando durante muchos años, pero durante este año fuerte, te puedo decir. Con campañas que por ahí a veces son cortitas en el tiempo, durante dos o tres días, una semana, pero interesantes para seguirles el rastro. Nosotros les traemos aquí siempre la información, luego el objetivo es que cada uno lo pueda analizar y vea si le interesa o no. No, novedades también con el mundo lácteo. Vamos a hablar un poquito qué pasó, ¿no? Ricardo, reuniones ayer con un acuerdo finalmente al que llegó. Ahora ya no estamos hablando de una empresa o un grupo empresario, sino del sector. Sí, un sector, como bien lo dijiste, un acuerdo que se firmó con tanto el Ministerio de Producción como el Ministerio de Agricultura y Pesca y Ganadería. Esto tiene que ver específicamente con impulsar aquellas cooperativas, pymes y pequeñas empresas en el rubro lácteos. ¿Por qué lo destacamos esto, Ricardo? Nosotros lo venimos diciendo, ahora vamos a seguir desarrollando un poquito, pero nosotros venimos diciendo que la ley de góndolas tiene un aspecto que es darle más juego a los más chicos. Que tengan su lugar en la góndola, que puedan tener ventas, que accedan a los supermercados grandes. Esto está emparentado un poco con eso, ¿sí? El gobierno está facilitando para que estas empresas pongan a su capacidad máxima la producción. Incorporando nuevas marcas, ya dijimos, cooperativas, pymes, pequeñas empresas, a la oferta para los consumidores. Esto era una de las cosas que nosotros reclamábamos al principio, cuando allá se empezó a discutir la ley de góndolas, que a nosotros nos parecía que había una traba en el tema, no solo de la logística, sino también en la producción, que estas empresas o estas cooperativas podían tener a la hora de responder a la demanda. Y hablamos con Pérez Hazaña, recordémoslo, en el programa, que decíamos, a ver, hay dos o tres cuestiones que van a ser fundamentales, y una de ellas está vinculada con, como decís, el volumen de producción. ¿Van a poder suministrar lo que ahora va a quedar como espacio para las pymes que antes lo ocupaban las grandes empresas? Porque aunque haya diversas marcas, era un grupo empresario. Bueno, ¿esto va a poder suceder? En principio, en principio, el acuerdo menciona, y después lo vamos a desarrollar, un porcentaje de incremento puntualmente en algunos artículos de lo que tiene que ver con los productos lácteos, ¿no? Principalmente, no sé, vemos el porcentaje de cuántas veces más se multiplica la producción de dulce de leche en este acuerdo. El tema es que siempre decimos lo mismo, hay que tomar la información y analizarla, porque cuando vemos que se multiplica por tantas veces un producto, ¿desde dónde partimos, no? Muchas veces la estadística hay que saber analizarla. ¿Cuántas veces se multiplica? ¿Siete veces? ¿Diez? Bueno, ¿qué significa eso en volumen? En cantidad de litros de leche, en lo que tiene que ver con producción puntual de algún producto. Creo que se van adaptando. Vos lo dijiste en su momento, Ricardo. Esto es una cuestión que se va a corregir, que va a tener idas y vueltas. Sí, seguramente va a ser así. Y vos acabás de decir algo interesante. Acá lo que se está impulsando es la leche fluida, la refrigerada, en polvo, el dulce de leche. Y esto también va de la mano, Caro, que la intención del gobierno de hace un tiempo ya, y no lo puede sacar del circuito este programa, es ir sacando productos del programa de precios máximos e incorporándolos a precios cuidados. Esto no lo decimos nosotros, que lo suponíamos, lo veníamos, alguna fuente nos venía diciendo esto, pero en el comunicado de ayer fue oficial. Ya lo menciona, el hecho de la salida, digamos, de los productos lácteos, que forman parte del programa. Eso no significa que no vaya a existir ahora una referencia de precios, por eso el hecho de fortalecer precios cuidados. El tema es la salida ordenada, utilizamos esa frase que ya la conocimos el año pasado en boca de la propia Secretaría de Comercio, Paula Español, cuando ella decía salida ordenada del programa de precios máximos. Creo que es demorada, pero ordenada al fin. El tema es que tan, recordemos, 8 de junio, hasta la fecha que se dispuso, permanezca, puede que se haya en mente alguna prórroga más, no lo sabemos, porque estaría en vista a qué sucede con estos precios que se quieren congelar también. Sí, esto también va atado, claro, este acuerdo a incrementar, suponemos, o por lo menos es lo que dice el público oficial, un 45% más de productos en el programa precios cuidados. Exactamente. Lo que recién dijimos, esto, digamos, coincidimos que es bueno para el congelador. Después tenemos que abrir el precio de estos productos cuando llegan a la góndola. Bueno, eso va a ser otra de las grandes discusiones, ¿no? Bueno, cuando decimos la salida de un programa que estaba con precios que se congelan o bajo cierto control, por lo general un programa nuevo es muy difícil que se puedan mantener los precios. Eso ya lo hemos vivido varias veces en varios cambios. El tema es cuando ingresan a precios cuidados, ¿se va a mantener una referencia con relación a sus competidores o aquellos que ya formaban parte de este grupo? ¿Lo van a poder soportar las pymes, poder tener este congelamiento? Esa es otra de las grandes preguntas que nos hacemos, ¿no? Sí, tal cual. Lo dijiste y lo mencionamos, lo destacamos, ¿por qué? Porque es una cosa que nosotros venimos viendo de hace tiempo. Y no es menor, no es menor, porque, digamos, bienvenido, bienvenido que las pymes y las cooperativas puedan impulsar sus productos. Pero también que sea bienvenido y que la oferta sea buena para los consumidores. No solo en la variedad, no solo en la variedad, Carlos, sino también en la calidad y en el precio final. Claro, siempre lo que nos interesa, como dijiste, de punto de partida, es que haya producción nacional, que puedan ser las pymes, las que también puedan representar al sector en todo, en todo. No hablamos solamente de alimentos y bebidas. En toda la cadena comercial es muy bienvenido. Que se los pueda ayudar, porque el objetivo cuando marcamos o remarcamos algunas situaciones, como le decimos oportunamente con Logistia, es decir, falta de créditos blandos. No es el mejor momento, pero necesitamos ayudar e impulsar a generar más trabajo, principalmente con las pymes que son prácticamente el motor de la Argentina. No es algo que lo digamos nosotros. Las estadísticas lo respaldan así. Vamos a hablar más a lo largo del programa. Y nos queda también hablar, esto lo tiro como una pastillita, porque sé que quiere hacer un programa especial con él. Y lo vamos a hacer porque merece. La verdad es que merece un programa especial. En relación también a lo que va a suceder con las tarifas. Porque ya se anunció, primero de mayo, perdón, el aumento de tarifas. Pero ¿qué está pasando en el país? Porque siempre hablamos del AMBA y nos olvidamos un poquito de lo que sucede en el país. Así que eso vamos a contar que está sucediendo en algunas provincias con porcentajes mucho más elevados, lejos de esta realidad que vivimos. Pero, si te parece, ya es el momento para poder comenzar la entrevista del día de la fecha. Hoy tenemos a un invitado al que le agradecemos muchísimo por su tiempo, por su generosidad. Él es Federico Hedmeyer de Afarte, con quien vamos a hablar, como adelantamos al comienzo del programa, sobre lo que sucede hoy en el mercado de venta de electrodomésticos. ¿Qué está pasando a nivel nacional? Federico, Carolina Suárez y Ricardo Espinosa se saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Bien? Un placer poder conectarnos con vos. Bueno, nada, empezamos con esta situación. ¿Cómo está la Argentina hoy en materia de electrodomésticos? Sos un conocedor de todo lo que tiene que ver con la materia y por eso te consultamos. Bueno, a ver, desde el punto de vista del consumo, digamos, la venta de productos electrónicos no escapa a la situación general. O sea, claramente hay un mayor nivel de actividad que la que había el año pasado, digamos, pese a que ahora estemos volviendo a cierta forma de confinamiento, digamos, pero claramente no es la misma que la de la época análoga del año pasado, con lo cual hay un poquitito más de dinamismo en las ventas, pero no llega a ser una tendencia enloquecedora, digamos, por así decirlo. Si sacamos los fenómenos muy puntuales que tuvieron que ver con las compras que tuvieron que hacer de urgencia las familias como para enfrentar los desafíos del trabajo remoto y la educación remota, que les garantizo que fueron mucho menos representativas de lo que uno cree en los grandes números agregados, pero si sacamos eso, digamos, el consumo venía muy mal hasta octubre-noviembre del año pasado, ahí empezó a revertir una tendencia para arriba, se amesetó hacia fin de año, y en lo que va de este año el consumo está, para decirlo de una forma coloquial, entre normal y un poco flojo, digamos. No nos quedamos, entendemos que la situación todavía es difícil, la gente no se repone ni por cerca, digamos, de la pérdida de poder adquisitivo, es una circunstancia brava, digamos, atravesar este momento, pero esa es un poco la situación del lado del consumo. Del lado de la producción, para cerrarles el concepto general, afortunadamente este año no tenemos restricciones, el año pasado, por supuesto, las restricciones que hubo fueron necesarias para combatir la cuestión sanitaria, con lo cual desde ese punto de vista incuestionables ellas, digamos, pero el año pasado, recordemosle a la audiencia, que tuvimos en total tres meses cerradas las plantas, esto es una cuarta parte del año, es un montonazo, digamos, para lo que es un sector industrial, digamos. Entonces, afortunadamente este año no tenemos restricciones, igual digo esto, y estrictamente hablando, estos tres días que hoy terminan, hubo restricciones, miércoles, jueves y viernes en la provincia de Tierra del Fuego, no se pudo fabricar electrónica, producto del DNU 334, digamos, y el confinamiento, nuestra, digamos, visibilidad es que a partir del lunes 31 se vuelve a hacer, el martes primero hay un feriado provincial, pero, digamos, a partir del lunes 31 se retoma la actividad, y eso es algo positivo, porque por lo menos de esa manera, más allá de que quizá la demanda no acompañe como nosotros quisiéramos, lo que se garantiza es el pipeline de abastecimiento, digamos, porque el año pasado, con los tres meses de parate, tuvimos bastante quiebre de stock, y todo eso tiende a distorsionar un poco el mercado. Claro, y te consulto de esa última parte que mencionabas, en su momento el dólar fue un jugador que perjudicó al sector, ¿cómo estamos hoy en relación al tipo de cambio? ¿Y qué pasa con los componentes? Que siempre se habla de, bueno, ¿hay faltantes o no? ¿O cómo perjudica la industria nacional? Bueno, casualmente son dos temas independientes, digamos, o sea, en realidad relacionados porque los componentes, los insumos importados vienen en moneda dura, en dólares, con lo cual el tema cambiario tiene que ver con ellos, pero en este momento tienen un comportamiento independiente. Te lo trato de sintetizar lo máximo posible. La variable del tipo de cambio siempre preocupa al empresario argentino, porque trastoca la estructura de costos y mete mucha presión en lo que es el precio de venta al público, o mejor dicho, en el precio mayorista, y lo que después se traduce en el precio de venta al público. El tipo de cambio oficial viene más o menos contenido, digamos, que es el tipo de cambio que nosotros usamos para importar nuestros insumos, viene más o menos contenido, ahí el gobierno está en una estrategia a medio de un crawling pack muy, muy, muy a cuenta gotas, a cerca de 100 ya, digamos, pero bueno, está ahí, digamos, no debiera ser una variable tan descontrolada, veremos cuánto se puede mantener a raya. Pero el verdadero problema que nosotros tenemos es casualmente el segundo que vos dijiste, que es el tema de los insumos. ¿Y por qué? Porque sintéticamente, y de vuelta para recurrir a un lenguaje coloquial, el comercio internacional está literalmente patas para arriba desde que empezó la pandemia. Porque lo que supuestamente siempre es previsible, constante, con valores estables, sin volatilidades, se ha transformado en una locura. Porque hay sobredemanda de commodities, sobredemanda de insumos importados, necesidad de utilizar esos insumos que antes se utilizaban para determinadas aplicaciones, para otras, estoy pensando, por ejemplo, en productos de electromedicina que se están demandando mucho en este momento, sobredemanda de determinados productos como los informáticos de paneles de pantallas, digamos. Entonces, todo eso hace que se trastoque muchísimo lo que es el aprovisionamiento de insumos. Les doy un ejemplo bien práctico. La fabricación de un televisor en diciembre de 2020 respecto a 2019, o sea, de diciembre de 2019, solo considerando tres partes de la estructura de costos en dólares muy importantes, que son el valor de la pantalla, el microprocesador que lleva dentro y la logística internacional, solamente esos tres factores. Hay muchos otros que son en pesos y que también variaron, pero solo estos tres factores, y haciéndolo pesar por lo que significan dentro de la estructura el precio mayorista, se incrementaron en el transcurso de un año en un 36% en dólares. Esto es inaudito, digamos. Es algo completamente infrecuente. Si uno traduce eso a pesos, es un 82% de incremento. Y les repito, todavía eso no lleva, por ejemplo, el incremento en mano de obra que hubo en la Argentina, producto de las paritarias, totalmente lógicas, digamos. Entonces, realmente, y de vuelta, no es la intención de uno llorar, digamos, pero realmente el comercio internacional está enloquecido. Nos pasa también, por ejemplo, fabricación de acondicionadores de aire, que es un proceso productivo mucho más maduro que nosotros tenemos, con mucho más desarme y despiece. Ahí, si uno ve los commodities involucrados, aluminio, foaming, cobre, materiales plásticos, los precios van, vienen, vuelan. La logística internacional directamente es, digamos, hay tanta urgencia en el mundo, tanto, digamos, tanto recurso cruzado por todo esto. Y esto es algo que nosotros creíamos que quizá con el correr del tiempo sí va a ir normalizando, pero evidentemente todavía no se normalizó. Y le cierro, a riesgo de aburrirlos un poquito, con un concepto transversal bastante delicado, medio técnico, pero que también pesa sobre todo esto. Gran parte de todas estas cosas que yo les estoy diciendo vienen del sudeste asiático, más específicamente de China, que como ustedes saben, aprovisiona, digamos, aprendemos muchísimo de estas cosas. Cuando uno ve, y yo no soy un especialista, lo que se llama el Arambi, que es la relación de cambio que hay entre el yuan y el dólar, el yuan es una moneda que en el último tiempo se ha apreciado muchísimo y los analistas dicen que por lo menos hasta junio y julio va a continuar esa apreciación. Con lo cual, a todos estos factores, a su vez le tenés que sumar un factor transversal que es que en dólares te sale más caro, digamos. Síntesis, todavía estamos muy, digamos, volátiles en cuanto a los factores internacionales. Ahora, Federico, te hago una consulta. Por favor. Este panorama, este panorama que vos nos pintás del sector, ¿cómo se relaciona con este acuerdo que se firmó para sostener los precios en el tiempo? Bueno, a ver, ese acuerdo nace de una, digamos, clara necesidad que tiene el gobierno de atajar de alguna manera la inflación y de lograr algún tipo de, no quiero decir la palabra, pero control de precios o, digamos, mantener los precios en caja. Es un acuerdo, que es una iniciativa muy, muy noble, digamos, y en ese sentido nosotros quisimos acompañarla. y el acuerdo efectivamente, digamos, recoge todo esto que yo les dije, porque el acuerdo es un sostenimiento de las listas de precios de abril, desde el primero de abril de 2021 hasta el 31 de octubre de 2021. Con una salvedad. A partir del primero de junio de 2021 se podrán practicar revisiones mensuales si y solo si se dan dos factores. Uno, una variación sustantiva en el tipo de cambio oficial, hasta el momento no pareciera que fuera el caso, nos referimos a esto en la primera pregunta de Carolina. Y el segundo factor, casualmente, es este que nos referimos en la última pregunta, que es la variación de los insumos internacionales críticos. Se está acercando junio, yo no soy un especialista en compras, voy a tener seguramente novedades la semana que viene, tendremos que ver si es necesario practicar algún ajuste en función de algunas variaciones que se hayan o no dado en el último tiempo. Esto es algo que igualmente es fácilmente verificable para el gobierno, porque el gobierno tiene acceso a lo que son los permisos de embarque de la importación de insumos, con lo cual ahí puede verificar si efectivamente existieron distorsiones o variaciones muy sustantivas. El diálogo que tienen ustedes con la Secretaría de Comercio, siguiendo en línea que lo preguntaba Ricardo recién, ¿cómo se manejan? Porque cuando se habla muchas veces de control de precios, Ricardo lo ha hablado varias veces el tema, después va de la mano de inspecciones, ¿no? sanciones y otras cuestiones. ¿Cuál es este vínculo? Mirá, nosotros representamos a los fabricantes que tenemos un fluido diálogo también con todo el resto de la cadena comercial, tanto la cadena comercial de los grandes retails como la de los hipermercados, como la de los comercios del interior, los bolseros, llamados y las cuestiones. Para hacerles se las corta, nosotros tenemos todo lo que se te ocupa, tenemos el CEPA con el cual los comercios informan, creo que semanal o quincenalmente los precios, tenemos el CIPRE con lo cual comercios y fábricas informan mensualmente todo un detalle muy pormenorizado a donde hay cuatro valores por lo menos, etcétera, etcétera. Tenemos este acuerdo, tenemos inspecciones, tenemos, afortunadamente, digamos, estamos con varios productos dentro del programa Ahora 12, que en nuestro caso es Ahora 12 o Ahora 18, que a su vez la cadena muchas veces lo toma y asume esa tasa subsidiada y lo pasa como vota sin interés. Nos han sacado productos de esos programas como es el caso de los celulares, o sea, a ver, al margen de si todos estos mecanismos están bien, están mal, son eficientes, no son eficientes. Nosotros ya nos hemos acostumbrado de larga data a lidiar con todos ellos y tenemos un cierto know-how en esta carga administrativa que significa, digamos, todo este flujo, generar este flujo de información y operar en el mercado, digamos, con, digamos, en estas condiciones. Con lo cual, ¿Hablaste? Sí. Básicamente, no, no, digo, no nos quejamos, digamos, son un poco las reglas de juego. O sea, se han acostumbrado. Hablaste recién de celulares y quería consultarte por eso, porque cuando se conoció el congelamiento de precios de octubre, se supó que las conversaciones de volver a incluir en el ahora 12 o 18 los celulares estaban, ¿no?, en análisis. Es correcto. En el acuerdo de sostenimiento que se firmó se estableció una cláusula que no es inmediatamente operativa, que es una expresión por parte del gobierno por la cual, en función de que la situación lo permita, se hará todo lo necesario como para reingresar celulares en el programa Ahora 12. Recordemos en la audiencia que en realidad el programa es uno solo, Ahora 12, es un gran paraguas de línea de financiamiento, tiene ahora 3 y 6 para determinados rubros de menor valor, calzado, libros, etcétera, y 12 y 18 para todo lo que es electrónico, electrodoméstico, material de construcción. Bueno, ahí, perdón la digresión, ahí el gobierno se comprometió a reingresar celulares comenzando por la gama baja, considerando por gama baja productos de hasta 50.000 pesos. Todavía eso no ocurrió. Nosotros en los próximos días vamos a enviarle una amable nota al gobierno recordándoles este compromiso y sugiriéndoles frente al próximo vencimiento del programa consideren, digamos, reponer los celulares. Y la pregunta es, Federico, ¿por qué salió? ¿Y por qué salió? ¿Por qué salieron los celulares? Bueno, a ver, cuando celulares salió, primero esa es una respuesta que tiene que responder el gobierno, digamos, pero yo, yo se las remo y se las respondo yo, digamos. Solo más. El primero de octubre del año pasado cuando salió celulares del programa Hora 12, la justificación que se dio fue que se quería reperfilar, pese a que este es un verbo que pertenece a otra administración, digamos, el programa, y que se quería incluir otros rubros, digamos. Acuérdense que en aquel momento entraron un montón de rubros de servicios, ¿no? O sea, servicio técnico, reparaciones, peluquerías, etcétera, etcétera, con un montón de críticas que de repente surgieron esos. Y en el caso de celulares, la argumentación que se dio fue que la demanda de ese producto estaba lo suficientemente sostenida como para que no necesite el estímulo del programa. Bueno, la mirada nuestra es que esto no es así. A ver, de vuelta, no quiero que quede que uno pide todo, digamos, pero pensemos que, primero, pensemos dos cosas. Ahora 12, muchas veces, porque esto se verifica, se termina traduciendo en 12 cuotas en interés, digamos. Lo que significa que la cadena en algún lado, producción o comercio, está asumiendo ese 20% de tasa subsidiada buenísima, que negocie el gobierno con los bancos, pero hay un compromiso y un poner el hombro de la cadena, digamos. Y esto está piola porque los bienes durables de consumo tienen un valor que hace que en cualquier nivel socioeconómico la gente no los compra el contado, digamos. Sea que sea una persona de escasos recursos, sea que sea una persona de muchos recursos, es muy difícil que alguien se compre un celular de 40.000 pesos, de 80.000 pesos o de 100.000 pesos, taca, taca. En general, va a buscar algún tipo de financiamiento, y forma parte de una de las variables, uno de los drivers de compra. Entonces, reingresar celulares en la hora 12 es bueno para el consumidor esencialmente. Es bueno para las empresas, porque sostiene la venta, pero es muy bueno para el consumidor. Y el celular, bueno, no necesito explicar lo importante que es para todo, digamos, mucho más en este momento. Claro, por eso pensaba que no era el momento de la salida, lo analizamos con Ricardo, para que ya le voy a dejar la palabra, pero decíamos, justamente, en una época en la que estamos en idas y vueltas, es el instrumento más accesible de comunicación, incluso para trabajo y estudio, principalmente, ¿no? Es más sencillo poder darle a un chico un celular de gama baja para que tenga conectividad que una computadora. Obviamente, el ideal podría ser una computadora, pero muchas veces por el acceso económico, ¿no? Sí, sí. A ver, si bien es deseable que, sobre todo en todo lo que tiene que ver con educación remota, digamos, la misma se materialice a través de instrumentos que permitan una interacción más plena, como son las tablets o las netbooks o las notebooks, hay una realidad y todos lo sabemos que es que en muchos lugares parte del proceso educativo remoto se da a través del celular y de formas tan coloquiales como los grupos WhatsApp y demás cuestiones. En suma, más allá de esa discusión que es mucho más grande y que nos excede, la realidad es que es una herramienta que dejó de ser una frivolidad, miren, bueno, con esto se me cae un poco la sota porque por ahí esta mirada estaba hace 25, 30 años atrás, pero digamos, dejó de ser una frivolidad para ser realmente una herramienta de trabajo, un cuentapropista en el celular tiene todo, digamos. Sí, sí, sobre todo para las familias, Federico, porque hoy en general las familias, los hijos también tienen su celular, algunos menores de 10, 11 años y a veces cuando salen de la casa el celular es importante para monitorear un poco dónde están. No es solamente, como vos decías, un aparato que sirve nada más que para hablar por teléfono. Esto es, va más allá de todo eso. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. A ver, si nos ponemos a argumentar esto debe haber 15 ángulos distintos por las cuales es muy importante apuntalar la venta de celulares y la importancia de celulares. Seguridad, educación, trabajo, bla, 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 bla. O sea, podemos pasarnos toda la mañana. Yo quería ahora correrme un cachito de los celulares, Federico, y a ver, nosotros siempre con Carolina tratamos de difundir el consumo sustentable, sostenible, responsable. Hay una gama, una línea de productos que según su categoría están relacionados directamente con el consumo. ¿Cómo son las ventas de los categoría A que serían los ideales o los categoría inverters también para el consumo responsable? Porque si hubo una merma en la compra de electrodomésticos ni me quiero imaginar lo que ha pasado con las categorías que son mucho más caros que el resto. ¿Tenés alguna estadística o cómo lo ves el tema? No, estadística no y tampoco soy un especialista técnico pero digamos respondo tu pregunta de la mejor manera posible. Primero le aclaramos a la audiencia que concretamente lo que está hablando Ricardo es entiendo de eficiencia energética y de esa etiqueta que mucha gente no entiende bien de qué se trata y que son esas barras que indican la mayor o menor eficiencia energética que tienen los artefactos a la hora de comprarlos que están en todos los electrodomésticos. yo me voy a referir a los que son productos electrónicos. En el caso nuestro ese etiquetado no está para celulares está para televisores acondicionadores de aire y hornos microondas. y heladeras y heladeras perdón sí, pero eso es línea blanca no es producto línea blanca no, no heladeras lavarropas secarropas todo 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 pero por eso te decía que yo me voy a referir a productos electrónicos. En el caso nuestro están esos tres ¿no? Microondas televisores y acondicionadores de aire. Empecemos por aquel en el cual el driver de eficiencia energética es más importante que es acondicionador de aire porque seamos francos nadie evalúa la eficiencia energética de un televisor cuando lo va a comprar y todos tienen una muy alta eficiencia energética y un muy bajo consumo. En el caso de acondicionador de aire la buena noticia es que desde el año 2015 si no me equivoco no sé si 2011 por las dudas voy a decir 2015 no se permiten vender en la Argentina ningún equipo que tenga una eficiencia energética en modo refrigeración menor a la categoría A en modo refrigeración porque esos equipos tienen muchas veces modo refrigeración en calefacción suelen ser un poquito más ineficientes están por B o por C pero el uso principal que es refrigeración ya les digo tiene una categoría mínima admisible en el mercado A tal es así que desde hace unos años solo se vendían equipos A digamos entonces en un momento dado se planteó la discusión che pero hay nuevas tecnologías están los inverters que a su vez pueden ser más eficientes porque no replanteamos la norma como para colocar algunas categorías por encima de esto y así nació una nueva norma que se terminó hace poquito tiempo digamos que consigna tres categorías por encima de A que son la A más A más más y A triple más bueno este etiquetado todavía no está implementado sepa la gente que va a estar etiquetado en un tiempo razonablemente corto yo calculo que lo que queda este año a más tardar al principio del año que viene sepa la gente que dentro de A tiene equipos eficientes y equipos mucho más eficientes claramente un equipo inverter es más eficiente que un equipo on off igual ya que tienen la inquietud déjenme decirles una cosa el equipo on off es el equipo que prende y apaga el compresor en función de cuando cuando ventila el equipo inverter es un equipo que tiene una placa que modula una tercera placa los otros equipos tienen dos placas nada más una tercera placa que modula la frecuencia en la cual opera el compresor y entonces el compresor siempre está prendido pero siempre está funcionando correctamente en la modulación y en ese sentido es más eficiente y evita los picos de ingreso y de egreso del sistema de consumo de todas maneras déjenme aclararle esto y un montón de técnicos pero ya me hicieron hablar de esto y me puse a hablar de esto los técnicos se van a enojar con esto que voy a decir si nosotros estamos hablando de un equipo puesto en una oficina donde funciona en verano digamos cuatro meses en el año seguro todos los días entre ocho y diez horas claramente el inverter es mucho más eficiente que uno ahora si estamos hablando de un equipo que está puesto en la habitación de un chico que funciona con toda la furia en un año común quince veinte veces en el año en noches de ocho horas bueno ojo agarrar la calculadora y fijarse si efectivamente esa eficiencia es o no mayor y justifico no lo más caro que cuesta el equipo inverter respecto del on-off claramente desde un punto de vista conceptual el inverter siempre es más eficiente en acondicionadores de aire en lavarropas en todo digamos pero ojo que el on-off ha logrado una eficiencia muy 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 grande digamos ¿no? entonces volviendo a tu pregunta si lógicamente como los inverters son equipos más caros probablemente y no tengo estadísticas la gente este año acondicionador de aire no se vendió mucho no fue particularmente un verano muy caluroso y la gente está golpeada en su bolsillo pero es posible que la gente y no no esté haciendo ese saltito de calidad que significa che paguemos un inverter así después tenemos una factura de luz más barata o lo que sea o lo demás aquí y lo más allá con lo cual muy probablemente venga medio lento eso y si si bien no tengo estadísticas yo veía que el mercado se iba reconvirtiendo inverter a un ritmo que se empezó a frenar en los últimos dos años digamos claro televisores como les dije este driver es es muy imperceptible en televisores básicamente tenemos A digamos tenemos hasta A todos son A y hay algunos A más ahora también sobre todo en pulgadas muy grandes pero realmente el consumo no les voy a decir que es despreciable digamos pero es son tremendamente eficientes estos equipos con lo cual esto es medio de rata de laboratorio digamos diferenciar en productos de este tipo y en hornos microondas lo mismo digamos porque son equipos que tienen un consumo electrónico eléctrico muy normalizado acá el gran tema de eficiencia energética es acondicionadores de aire heladeras lavarropas y todo esto que yo les dije para acondicionadores de aire básicamente lo pueden replicar para los otros productos porque los otros productos también tienen esa tecnología de la tercera placa o de la ausencia de la tercera placa si son on off o si son inverter con la tercera placa perdonen perdonen el no clarísimo clarísimo porque es un tema que a nosotros nos apasiona con caro el tema del consumo responsable y nosotros notamos también que los precios son distintos se han disparado cuando empezó este cambio de categorías y a veces la gente no tiene esta información que vos recién acabas de dar con lo cual digamos es importante que la gente sepa que lo que está comprando no solo que le va a salir más caro porque tiene que ver también con una tecnología nueva sino que también a la larga lo va a favorecer en la factura del servicio de luz siempre una tecnología siempre una tecnología más nueva suele ser más cara que una tecnología más vieja por distintas razones digamos porque efectivamente es más cara porque la tecnología por razones comerciales porque la tecnología nueva por ahí no es más cara pero está subsidiando el fade out de la tecnología vieja por distintas razones pero siempre una tecnología nueva va a ser más cara que una tecnología vieja ahora en el caso de inverter eso se verifica materialmente ya les digo el equipo on off sintéticamente hablando el equipo que prende y que apaga es un equipo que tiene una unidad exterior una unidad interior y una placa en cada una de las dos unidades la unidad interior es lo que tenemos dentro de la casa la unidad exterior y lo que está en el balcón en la ventana lo que sea el equipo inverter es lo mismo más una placa adicional complejísima llena de de componentes insertados y con un microprocesor que hace esa modulación en consecuencia es visiblemente un equipo más caro y más complejo electrónicamente con una vida útil mejor con un consumo mejor y hasta incluso hay quienes dicen que con una si bien los on off han mejorado muchísimo con una con un confort por el silencio en la operación más apreciable voy con la última Federico y tiene que ver hablaste muchas veces de la logística ¿no? pero fuera del país ahora te pregunto por la logística dentro del país bueno la logística dentro del país en el caso nuestro tiene la limitación que digamos que hace mucho tiempo tenemos que es que básicamente se tiene que hacer casi toda de manera terrestre o sea y hay un espacio de mejora en lo que es tanto operación de puertos en el caso de Ushuaia como Dragado Portus en el caso de Río Grande como régimen de mareas que es algo que excede digamos la voluntad humana como frecuencia de vapores como ley de cabotaje marítimo este como un montón de factores pero lo cierto es que entonces eso hace que básicamente nuestra logística sea casi principalmente terrestre en lo que es inbound outbound o sea insumos hacia la isla producto terminado desde la isla que aparte cuando uno usa una logística en un sentido la termina usando de la de la otra manera porque si no es hacer volver a los camiones vacíos claro totalmente llegar a Tierra del Fuego y volver desde Tierra del Fuego es una verdadera odisea digamos porque recordémosle a la gente que Tierra del Fuego es una isla y se llega por tierra aparte de cruzando en una barcaza también cruzando por un tercer país que es Chile digamos con lo cual no es nada sencillo son muchos kilómetros a la ruta 3 y después digamos el paso a Chile la barcaza y la vuelta a territorio argentino de hecho hace poco este tema tuvo una cierta vigencia porque cuando fue todo el conflicto con Aten Neuquén por el tema de vaca muerta y los reclamos a las mismas cuestiones hubo producto de ese bloqueo que dejó parado no quiero equivocarme pero aproximadamente unos 50 60 camiones en vaca muerta no un poquito más 150 camiones en vaca muerta 150 camioneros chilenos quedaron varados en ese bloqueo después de unos días de ese conflicto como se iba estirando se hizo un conflicto solidario en el en el paso ahora no recuerdo el nombre exacto del paso chileno en Tierra del Fuego y quedaron 600 camiones varados nuestros que estuvieron varados por casi una semana hábil digamos esperando que se destrabe el otro conflicto y ahí se verifica entre otros supuestos lo que es la complejidad de la logística se hace cuesta pero bueno es complejo claro y en materia de costos por supuesto por supuesto o sea a ver nosotros hace tiempo que venimos desarrollando un plan de competitividad ahora por ahí digamos lamentablemente cuando las variables macroeconómicas digamos se vuelven disonantes es muy difícil porque en general un plan de competitividad trabaja sobre el segundo y el tercer decimal entonces cuando las variables económicas se te descuajeringan todas perdónen el el término bueno empieza a ser un poco ridículo digamos trabajar sobre el segundo pero efectivamente digamos también tiene su impacto en términos de competitividad bueno Ricardo hemos tenido una clase excepcional les agradezco pero no pero no es para tanto les agradezco a ustedes la oportunidad para para difundir un poco todo lo que tiene que ver con nuestra actividad que tanta pasión nos genera por supuesto y trabajo nacional totalmente bueno queremos agradecerte nuevamente por tu tiempo Federico y será seguramente hasta otra oportunidad igualmente para ustedes y que tengan un muy lindo resto del día y un muy lindo fin de semana muchísimas gracias hasta luego era Federico Helmeyer de Afarte Ricardo va clarísimo nos detendimos un poco en el tiempo pero pasamos por muchos temas él nos pudo ayudar a entender lo que sucede en la industria cómo termina afectando a los consumidores él recalcó algunas cuestiones importantes de lo que tiene que ver con esto que mencionamos muchas veces no están están asociadas son consecuencias una de otra cuando hablamos de la producción y el consumo y que se debe trabajar mancomunadamente lo que vos insistís durante años no mesas de diálogo que trataban de evitar algunas cuestiones fue por el tema puntual de celulares porque desde la consulta común en la calle con la gente hasta el sector que no entendía lo que sucedía que lo dejó más que claro correcciones que evidentemente llevan mucho tiempo como como cuestionándose lo que vinculaba a la última pregunta en materia de lo que es la logística insistimos muchas veces cuando hablamos de cómo influye en el costo final de un producto lo analizamos con frutas y verduras lo analizamos con textil lo hemos analizado muchas veces y aquí no es la excepción más que claro lo que nos decía al final la verdad que hasta nos dio tips de recomendaciones para el hogar no por supuesto pero aparte digamos siempre nosotros planteamos esto y lo dijimos no no desde que estamos en este programa de radio lo venimos diciendo desde fines de los 90 que la relación consumidor empresas digamos esto tiene que estar aceitado esto tiene que ser una relación continua porque esto es en beneficio de los consumidores y también de los empresarios los empresarios si no pueden vender un producto también pierden entonces esta explicación que nos dio Federico a mí me pareció brillante porque uno a veces se encuentra con datos que no están en ningún lado que son datos internos y a nosotros nos viene bien porque nos nutre de información y lo nutre de información el consumidor claro totalmente tiene que saber todo lo que explicó Federico tiene que saber cómo está el sistema tiene que ser responsable con sus compras entonces para mí me pareció una de las entrevistas más honestas y más productivas para los consumidores totalmente bueno si te parece nos vamos a una pausa chiquita y volvemos y ahí vamos a desarrollar algunos de los temas que habíamos prometido al comienzo del programa dale chiquita chiquita para mí ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ...del rock nacional, ¿no? Rick, del salmón, pero con otro intérprete. Así es, el Indio Solari, y lo elegí porque, ¿sabes qué, Carol? Nosotros somos como el salmón del movimiento de los consumidores, ¿eh? Vamos a contracorriendo. Vamos a contracorriendo. Y seguimos, y seguimos, y seguimos. Sí, sí, bueno. Es lo que nos toca. Hemos nacido con esta naturaleza y ahí vamos. El cual. Tenemos que desarrollar algunos temas. Hablando de electrodomésticos, que la verdad que luego de esta clase magistral con Federico, recordamos que, lo vamos a comentar, es el Banco Nación, que viene desde el comienzo de año, el año pasado también, con promociones donde apunta a reforzar la venta en electrodomésticos, en artículos de computación y en otros rubros más, que, como bien decía Federico, son decisiones importantes de compra. Es por eso. No es un producto de menor valor económico que tal vez se pueda decidir o definir. Entonces, en esta oportunidad, el Banco Nación apunta hasta el día de hoy, porque hoy cierra, así que hasta ahí pueden acceder a la promoción, a lo que tiene que ver con artículos de computación. Notebooks, todo lo que vienen a ser accesorios también para computadoras. Procesadores, microprocesadores, de los que hablaba también Federico. Exactamente. Serían hasta 24 cuotas, corregime si es así, sin interés, que es una de las grandes, ni otro recargo. Exactamente. Exactamente. Y esto me parece que también tiene que ver, Caro, como digamos que el Banco Nación tiene una vasta unidad de servicios dentro de lo que es el Banco Nación. Hasta tiene la tarjeta SUBE, por ejemplo. Pero en este caso me parece que también hay una intención del banco de posicionar la tarjeta nativa, más precisamente que la que necesitas para acceder a estos productos, y también promocionar un poco la tienda de ventas del BNA. Totalmente. Y además recordemos que esta tarjeta durante mucho tiempo estuvo asociada casi exclusivamente a los jubilados y pensionados que cobran a través del Banco Nación. Y recordemos, desde el comienzo hubo muchas promociones asociadas a productos que venían a reforzar aquello que no estaban acostumbrados al sector de la tercera edad. Lo decía Federico, y lo quería citar, ¿no? Si buscamos vínculos por los cuales comprar un celular, muchos son. Pero la tercera edad se ha sumado al no poder salir, al estar reservando su salud en todo lo que tiene que ver con las restricciones y las comunicaciones no se hacen de otra manera que desde un celular, ¿no? Por supuesto. Han aprendido casi a fuerza y en tiempo récord a utilizar una herramienta que para otro grupo etario era más sencilla. No digo la totalidad de los jubilados, pero un grupo importante. Así que es un buen momento, como siempre decimos, tomen la decisión previamente habiendo consultado lo que sucede comparando precios, ¿no? Si es la mejor decisión, como decía Federico, si voy a comprar un producto que sé que voy a poder cancelar, que voy a poder, digamos, poder pagar en el tiempo, me comprometo a 12 meses, a 24 meses. Es una decisión también importante en materia económica. Hay que apuntar a eso. En otro momento hablaremos de la obsolescencia programada, ¿no? Que es uno de los temas que me encanta. Sí, me tocó ese tema tocarlo con Federico. Me tocó ese tema, pero bueno, ya era mucho la charla. Lo teníamos para otro programa, Federico. Pero sí, la obsolescencia programada en el sentido de que no nos dura nada. ¿Cuánta vida útil tiene un celular? ¿Uno y medio? ¿Dos? Bueno, será tema oportuno para otra oportunidad. Y nos vamos de ahí un poquito más de esto, de reforzar lo que tiene que ver con los productos lácteos. Lo dijiste, lo comentaste perfectamente. Esto de precios cuidados más fuertes, precios máximos más débiles en esta salida, si se quiere. Y esto ya es un hecho, porque las fotos que se dieron a conocer ayer de Secretaría de Comercio mostraron que el acuerdo es una realidad, apuntando principalmente a las pymes. Y estuvieron presentes también las pymes lácteas con mucha presencia de los trabajadores del sector en ese acuerdo. Así que es interesante ver cómo se va a cumplir. Ahí tengo un paréntesis ahí, Caro, y me voy unos años atrás. En su momento se intentó imponer, se incorporó al programa Precios Cuidados, una marca de una fábrica que estaba en Santa Fe, con el mismo criterio, de tratar de más variedad. O sea, no resultó. En el tiempo no resultó, la marca empieza con A. Ojalá que esta vez sí se hagan las cosas mejor para que esto sí se instale. Digo, lo traigo a colación, Caro, porque tiene que ver también con esto. Se apuntó en su momento también a hacer esto, pero no tuvo en el tiempo el resultado que se esperaba. Totalmente. Eso es importante también porque analizar qué sucedió en el pasado para poder corregirlo no es un capricho, no es mala voluntad de parte nuestra, sino justamente poner los ojos en las experiencias vividas, más con un sector como el de un producto fundamental, como decíamos, de los lácteos. Tengo algunos datos que tienen que ver con datos duros que después se van a analizar, pero se habla de más del 45% de presencia, esto es lo que decíamos, del volumen para Precios Cuidados, estamos hablando de 25 nuevas pymes y también cooperativas lácteas, hay muchos, muchas veces nos ponemos a pensar en la industria láctea, y bueno, nos queda esto de lo que sucede con aquellas fábricas que se reinventaron de alguna manera. Y como decías, leche refrigerada, pero también apuntar al consumo de leche en polvo y otras cuestiones, hablamos de dulce de leche, de manteca, de crema, tres productos que también se van a ver, en principio con porcentajes bastante elevados en materia de producción. A mí me sonó un poco, Sí, yo lo digo rápido, dulce de leche, 354% de incremento de volumen, hablamos, ¿no? Manteca, lo del 203% y crema, 133%. Lo comento porque, nada, veremos cómo esto se... ¿En relación a qué, Caro, ese 354%? Claro, eso es lo que decía al comienzo, en relación a qué. Nos queda un minuto final y hago dos menciones chiquititas, la primera que está vinculada al consumo de hierba. Hemos hablado mucho en el programa, hemos hablado con la gente del propio NIM, es un mes bueno, el de abril, y me dicen, pero estamos en mayo, sí, pero los números se conocen un poco tardíos en lo que es el mercado interno. Así que, la semana que viene, si querés, analizamos qué pasó en 2020, con relación a 2019, año completo, y cómo se ve este año y estamos transitando. Y damos pie ya a problemas del próximo programa que tiene que ver con tarifa eléctrica. El dato es un nuevo aumento ahora en la provincia de Entre Ríos. 14% más debería pagar un residencial, por ejemplo, que consume 361 kilowatts hora por bimestre. Esto lo vamos a explicar después porque hubo aumentos para mayo, julio y noviembre que representan un 31% de incremento. Señor, nos hemos quedado sin tiempo. Esto sí, un programa para, si era en otra época poníamos rec, así con el dedo. Para ahora es para compartirlo y aprender muchísimo. Te quiero agradecer, como siempre, le quiero agradecer muchísimo a la señorita Tere, que me olvidé de saludarla, que está ahí, que nos acompaña, que es nuestro alma del programa, a quien seguramente le mando este beso gigante. Un abrazo, nos estaremos encontrando con ella y con todos la próxima semana. Y antes de despedirnos decimos arroba, con suma interés en Twitter e Instagram, se comunican a través de esa guía con nosotros. Agradecidos y hasta el próximo viernes a las 9 de la mañana en acá, en esta casa, con escena abierta. Hasta el próximo viernes. Nos vemos, chao, chao. Comunicate con nosotros al 4-300-9470. Dejanos tu consulta. También podés hacerlo por nuestras redes. Arroba Consumo Interés. En Instagram, Twitter y Facebook. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está...